qué tal mis amigos muy buenos días esta ocasión nos encontramos con los famosísimos papewis el team hoy tenemos que presumirles que ya traemos un uniforme nuevo ahorita por ahí lo van a estar viendo en el en el vídeo y pues nos encontramos en la presa calles vamos a ver qué nos espera el día de hoy quédense con nosotros sí vale güey y es una toradón ¡Suscríbete! ¿Si? Si, güey. ¿Red? ¿O te ayudo? ¡Aguantame! ¡Aguantame! ¿Tú solito? ¡Aca está! ¡Ya, para arriba! ¡Supherri! ¡Está tu record! ¡Se agarro como consiguiente! ¡Pero ahí la forma adentro, papá! ¡Oye, le da el hubset bien perronzote! ¡El quilote! ¡El quilote si lo tiene! Les dije que a ese punto nos tenia que dar una ¡Ya no me fue en blanco! ¡A ver, parce! ¡Muéstrame! ¡Estoy terminando a la cirugía! ¡Bueno, déjame! ¡En lo mientras sacara el otro! ¡A ver! ¡Pásame la cámara! ¡Eso es todo, parceito! ¡Eso es todo! ¡Me hubiera dejado sacarla! ¡Sí! ¡Está buena! ¡Está buena! ¿Tú solito? ¡Sí! ¡Eso! ¡Venga, parce! ¡Pasito! ¡Baja la caña, güey! ¡Baja la caña! a la mamá te ayudo a ver pues se enredó está bien buena agáchala 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 espacito 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 y tienes tu record está bien buena ya hay otro ya sabes que ahorita están pegando ya puro a la mamá ahora no quieren jigs esta bien grandota te ayudo que le han dado al mío si agarra la de la mamá de ahí otra de la mamá de ahí déjame voy a trolearle porque si no nos vamos para otro lado ala miche ahí está 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 nos vamos con el aire a ver parce vamos a ver vamos a ver con qué recorte vas y sueltas dos kilos seiscientos y ya le ganaste al monallillo por por mira por como seis sesenta gramos a ver parce vamos a sacarte una fotito a esto venimos parces bueno mi gente a ver el día de hoy panelo ha sido la estrella porque ha estado pecando con mucho con alabama y pues aquí panelito les quiero dejar unas palabras que se siente romper tu récord papá está muy cabrón y pues monaguillo mira qué tanto te lo duró el reinado el reinado a ver parce vamos a liberarla porque peleó mucho porque está muy gordita y los gorditos nos cansamos el reinado el reinado el reinado el reinado vámonos tu bañadón parce dime cómo lo estuviste trabajando cuéntanos cómo estás trabajando con qué salió con este alabama quédate lo quito el papel básicamente estoy tirando y dejarlo caer hasta abajo una vez que está abajo lo estoy trayendo y lo detengo y lo elevo un poquito y lo vuelvo a dejar caer y así me lo he estado trayendo normalmente los dos que me han picado me han picado cuando lo dejo caer de nuevo ahí es donde se lo llevan ahí es donde se están agarrando ¿tú qué opinas al respecto? que ahorita voy a sacar la mía arre vamos a seguirle dando compitas yo me voy a aferrar un poquito más a lo que viene siendo el rey swimmer yo realmente ando buscando una un poquito todavía más grande vamos a ver si se puede dejar este este juego es de mucha paciencia y queremos saber si le podemos mostrar una más grande vamos a seguirle tirando vamos a seguir intentando yo me mantengo firme en lo que viene siendo Jig y rey swimmer vamos a ver si por ahí pues nos da resultados con el día que estuve haciendo un montón de frío güey aquí también y le saqué la la lobina güey el día que viene solillo que estaba bien difícil es difícil las piedras que están al lado del cristo güey está prendida güey está grabando si güey quítala esa nomás se la puse por ahí está ahí está mantén la tensión bueno amigos estoy en buena espacito 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 ahí ahí mero 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 amigos no habían pasado no habían las encontrado las pudimos encontrar no habían pasado ni 5 minutos estábamos cambiando las pilas de las cámaras para pues para que no se nos fuera a apagar esto porque ya estaba a punto de apagarse y me dijo que traía y pues coméntame donde la sacaste como la sacaste le tiré justo sobre el potrero sobre el potrero donde más o menos te comenté lo tiré igual como me dijo Panelo nada más le daba como si fuera un Jig y de repente se lo llevó sale mira se lo comió un perrón a ver vamos a ver ahí está la pila amigos ahí está la pila a ver muéstrame muéstrame que es interromper record ya lo ocupaba ya lo ocupaba era necesario esto vamos a calapeses vamos a calapeses por fin yo sabía que iba a ir el buen día ya se va a dar su fotito el día que contratamos no nos podía fallar y el guía pues no ha sacado porque está cerrando sus berrey swimmer y otras cosas entonces ahorita prácticamente bien marcado el patrón están tragándose el alabama o sombrilla como entonces que el guía si desquito o no el guía si desquito o no si me se jala bien perro bueno a ver está tenemos nada más y nada menos que un kilo un kilo seiscientos como seiscientos con eso te vas hasta ahorita con tu récord está larga no rompiendo récords estará del vuelo güey nada más que eso está flaca no está más grande que ella un poquito más grande puro qué parce puro pesca y libera liberen amigos para tener más ejemplares de este tipo para seguirnos divirtiendo que son bonitas se ven estas uniformadas y felices eso es todo vámonos papegui el siguiente tiro perdió ya la alabama ya se le fue el de cien baros ay caramba se le fue la alabama ya vemos que están picando con alabama vamos a ver si nos queda solamente una vida de alabama acá mi amigo se le fue la alabama porque no checa sus líneas y ahí está a punto de romperse el jeep que él traía y se le puede ir una bien cacalo antes sí que no se le rompió cuando cuando estaba sacando la otra yo fue eso cuando las iba a sacar que me hiciste ya cucherela y que no ahora ni le creía yo cuando estaba cambiando las pilas y no estaba cambiando las pilas y no estaba burlado hasta me decía que como hay un pesado arre 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 sale ahí traigo recocan está buena traerlele acá está bien buena está buena no aflojarle porque no sé ni cómo venga ahí te va para arriba te dije no sé ni cómo venga necesitan aflojarle bueno compitas aquí ya está la mía pues realmente yo pensé que iba a estar un poquito más buena pero vean donde le pegué el rey swimmer no estaba muy bien agarrada nunca le aflojé la línea por lo mismo que no sabía porque le dio tap tap ya me estuvieron picando varias de este tamaño ya murieron como unas tres piques y esta que le dio el tap tap esperé que hasta que se lo comiera para yo poderle darle un hubset por así decirlo pero pues ahí va lovinita como de kilo doscientos kilo y medio más o menos la más chiquita de hoy yo creo ahí vamos amigos si sobre las piedras cuando empiece a pegar el potrero ahí donde ahí donde le pega ándale wey con la línea de espalelo si es mi línea wey ¿qué traes ahí el jeep? la umbrela wey esa otra podemos perder yo la voy a sacar con la mano cuando no la vas a agarrar con el troll deja la pasa ahí wey me sácala con la mano wey a ver wey no jálale aquí jálale aquí jálale esta otra esta jálale esa jálale y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver esos hermosos labios. Se le partieron los labios por estar tan frío en la mañana. Es una lobina cuando andan comiendo langostinos. Bueno bandita, ya nos encontramos por aquí en el lounge de Edgar. Nos echamos unas ricas hamburguesas. Aunque vengan y no se queden aquí, pasen a comer. Está muy rico, muy delicioso. Papewis. Buen servicio. Rompimos el récord. Se logró el cometido. Sin más, rompimos el récord de los Papewis. Ahí se llevan su buen récord de lobina. Esperemos que por ahí les guste el video. Y suscríbanse. Activen la campanita. Denle me gusta. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!